¡Bienvenidos al Pabellón Fundación Montemadrid de Alcalá de Henares! ¡Bienvenidos al Pabellón Fundación Montemadrid de Alcalá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ricardinho! ¡Gracias! 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 Ahí está, llega el tercero, suja tri, en este partido marca con el dorsal número 10, Ricardinho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a calar! ¡Arriba! ¡Intel! ¡Vamos a calar! ¡Marca con el dorsal número 12! ¡Porza! ¡Vamos a calar! ¡Vamos a calar! ¡Vamos a calar! ¡Ahí está! ¡Llega! ¡El sexto! ¡De Intermobistar! ¡Marca! ¡Su cuarto gol! ¡Brrricardinho! Ahí está, llega el séptimo De Intermobistar Repite con el dorsal, número 10 Que es Ricardinho Ahí está, primer punto, primer paso Para el título de liga de Intermobistar Ahí los tenemos, ese es nuestro equipo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!